Fue Marina Delepiane, la presidenta de la Asociación de Pintores del Uruguay, donde a través de la Intendencia Departamental, Diana Sosa, que es la encargada de la Casa del Artesano en la ciudad de Melo, entró en contacto con nosotros para... Primero es comunicarle a los artistas pláticos de Río Branco cuál era la idea. Bueno, vino esta señora, mantuvo una reunión con ellos porque es para presentar obras de los artistas plásticos de Río Branco en el Ateneo, en Montevideo, que se van a estar presentando del día 9, ahora de octubre, hasta el 20. Ella quería ver por qué, qué pasa. El Ateneo se muestra una vez por año y de todo el Uruguay. Este año cayó sobre el departamento de Cerro Largo. No solo artistas de Río Branco van a ir, sino de Melo, Flairé Muerto, bueno, de todo el departamento. Ella vino, se reunió el día viernes, estuvieron los artistas, trajeron una muestra, dos, tres obras cada uno, y bueno, ella hizo una elección de cada artista. La idea no era llevar de todo, pero le gustó tanto el trabajo de la gente de Río Branco que iba a llevar dos obras de cada artista de Río Branco. Vino gente de la Laguna Merín también. Y van a estar exponiendo allí en el Ateneo, del 9 al 20 de octubre en Montevideo. ¿Qué artistas de Río Branco estuvieron presentes en esa reunión? Bueno, estuvo Juan Carlos Muniz, Marcelo Burgo, Estefan Delgado, Mirta Silva, bueno, entre otros. Hasta gente de la Laguna Merín vinieron. Lo importante de esto es que van a poder estar exponiendo en Montevideo, que para mucha gente se le hace difícil. Y bueno, aprovecharon esta oportunidad y Dele Piane se fue muy contenta. Ella es la curadora de la Asociación de Pintores del Uruguay. Bueno, hizo la elección y van a estar exponiendo del 9 al 20 de octubre. De 9, de 14 a 22 horas. Los fines de semana no. No abre el Ateneo, simplemente de lunes a viernes, de 14 a 22 horas. Gracias.